Allí en Punchao chicos, hoy día vamos a trabajar matemática. Nuestro título es repartimos y dividimos para una alimentación saludable. La meta de hoy día es resolvemos problemas que implican acciones de repartir una cantidad y explicar el proceso de resolución y por qué fue necesario dividir. Para esto, como tú ya sabes, tienes que tener los siguientes criterios. Son cuatro criterios el día de hoy, así que ponle pausa y lee con detenimiento cada uno de ellos. Empecemos entonces chicos, vas a leer esta situación. Ponle pausa y empieza a leer los diálogos que tienen estos chicos. Tres amigos, Juan, Luis y Ada han recogido 24 aguemantos de una planta. Ahora desean repartirse esta cantidad de aguemantos. Ada dice, cada uno debe llevar la misma cantidad. Es lo justo. Juana dice, en total tenemos 24 aguemantos. Luis dice, ¿qué podemos hacer para que todos tengamos la misma cantidad de aguemantos? A ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué deben de hacer estos chicos para que los tres tengan la misma cantidad? Porque los tres han trabajado. Bien, si tú tienes a la mano tu caja McKinder o tu hoja de caja McKinder, vas a poder hacerlo. Esto ya lo hemos trabajado en la clase anterior. Tienes 24 y vas a repartir entre ¿cuántos? Mis entre tres niños. Perfecto. Entonces, vas a repartir. ¿Qué harías para repartir la cantidad de aguemantos entre los tres amigos? ¿Cómo lo harías? Mis, repartiendo uno por uno. Perfecto. Ahora, Luis ha utilizado tres cajitas para repartir el aguemantos entre los tres amigos. Tú tienes tu caja McKinder o tienes ahí a la mano tu hojita de caja McKinder. Entonces, observa lo que ha hecho Luis. Ahora, observa y desarrolla el mismo proceso que siguieron Juana, Luis y Ana. Ponle pausa y lee con atención. Como tienes tu caja McKinder, lo puedes trabajar ahí. Como observas, aquí tenemos 24 tapitas que representan los aguemantos. Y va a ser repartido entre tres, porque son tres amigos. ¿Cuánto le tocaría a cada uno? Observa cómo está repartiendo. Es lo mismo que tú estás haciendo. Perfecto. Allí, al final no te quedaste con nada. ¿Y en cada grupo cuántos aguemantos hay? Mis, ocho. Perfecto. Allí, muy bien. Entonces, a cada amigo le toca ocho aguemantos. ¿Qué operación hiciste? Bien. ¿Crees que fue justo el reparto? ¿Por qué? ¿Crees que estuvo bien la operación? Sí, mis. A ver, dime por qué. Después del reparto, Julia representó correctamente lo que hicieron con la siguiente operación. 24 entre 3 igual a 8. Dime tú, ¿es correcto? ¿Sí o no? ¿Te salió así? Ahora, vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué representa el 24? ¿Qué representa la división? ¿Qué representa el 3? ¿Qué representa el 8? Entonces, ya me contestaste, ¿verdad? El 24 representa el total, ¿verdad? El total que tengo. El 3 representa los grupos, ¿te acuerdas? Y el 8 representa la cantidad que hay en cada grupo. Entonces, primero, los 3 amigos recogieron mis 24 aguemantos. Perfecto. Luego, decidieron repartir todos los aguemantos entre los 3 amigos mis. Perfecto. De manera que cada uno obtuviera mis. La mis igual cantidad salió 8. Perfecto. Bien, chicos. Entonces, aquí tenemos nuestras respuestas, ¿verdad? Entonces, observa las tapitas y recuerda, al inicio colocaste 24 tapitas. ¿Cuántas tienes ahora? Ahora, elige la primera operación que realizaste con estas operaciones. ¿Cuál de ellas representa la operación que tú hiciste? Mis, la tercera. Mira, porque hay 8 aguemantos y hay 3 grupos. 8 por 3 es 24. Perfecto, chicos. Entonces, como vemos, hay 3 grupos y en cada grupo hay 8. O sea, hay 3 grupos de 8. Y en total tendría 24, que lo tenía al inicio, ¿verdad? Entonces, resolvemos. 24 entre 3, ¿cuánto era? Mis, 8. Perfecto. Si cuando 24 se entre 3 obtenemos, ¿qué palabrita iría ahí? Mis, se divide. Muy bien, se divide. ¿Cuánto obtenemos? 8 mis. Entonces, tengo 8, ¿no? 8 aguemantos en cada grupo. ¿Cuántos grupos eran? Mis, 3. O sea, 8 por 3. Perfecto. 8 por 3, 24. Entonces, cuando 8 se por obtenemos mis. Mis, cuando 8 se multiplica por 3, obtenemos 24. Muy bien, chicos. ¿De qué otra forma, entonces, podemos resolver el reparto de aguemantos? ¿Qué operación estamos haciendo? Mis, la operación inversa de la división, que es la multiplicación. Muy bien, ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces, vas a explicar ahí estas 3 preguntitas, porque son preguntitas críticas para ti, te están pidiendo que tú expliques. Entonces, lee muy bien las preguntas y contesta. Por ejemplo, la segunda dice, ¿qué sucede con la cantidad de aguemantos que tenía inicialmente? ¿De qué ha sucedido? ¿Tú has trabajado? ¿Tú lo has hecho? ¿Has manipulado? ¿Qué ha pasado? Explícalo. Piensas que fue un problema que se soluciona con una división o con una multiplicación. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo puedes hacer? Según tú lo que has trabajado. ¿Cómo lo podrías hacer? ¿Solamente con división o lo puedes usar también multiplicación? ¿Cómo lo harías? Explícalo. Entonces, chicos, hemos resuelto, hemos contestado, tú has contestado, ¿verdad? Según lo que has trabajado. Recuerda que siempre en la división tenemos nuestro total, que es la cantidad total que tenemos, la más grande. Tenemos los grupos que van a repartirse, ¿sí? Los grupos, ¿cuántos grupos? ¿En cuántos grupos voy a repartir? Y luego la cantidad que hay en cada grupo, ¿sí? La cantidad que me sale en cada grupito pequeño. Recordemos que la operación inversa de la multiplicación es la división. Y la operación inversa de la división es la multiplicación. Así que se puede desarrollar de repente, ¿cómo más te favorezca? En este caso, hemos trabajado de las dos maneras, ¿verdad? Entonces, chicos, sacamos el cuaderno, colocamos la fecha, el título, desarrollamos la ficha que ya la hemos desarrollado en el transcurso de la explicación. Y vas a hacer las páginas 91 y 92 del cuaderno, que son similares al procedimiento que estás haciendo ahora. Bien, chicos, entonces, para terminar, vas a copiar esto en tu cuaderno. Recuerda que hay operaciones inversas. Ya lo hemos visto, ¿te acuerdas del método del cangrejo? Entonces, la operación inversa de la división es la multiplicación. Para eso, copia este esquema en tu cuaderno. Bien, chicos, nos vemos mañana. Pajarin.com ¡Gracias!